Arriba loco vete el mundo, en pie los esclavos que van. Al ser morón todos que llegan, la revolución social. La energía va a emanciparlos, de toda la frutación. El domingo libertario será nuestra redención. Abropémonos todos a la lucha social. Por la paz lograremos el éxito final. Abropémonos todos a la lucha social. Por la paz lograremos el éxito final. Color de sangre tiene el fuego, color negro tiene el volcán. Colores rojo y negro tiene nuestra bandera triunfar. Los hombres han de ser hermanos, desde la desigualdad. La tierra será el paraíso libre de la urbanidad. Abropémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Abropémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Con la paz lograremos el éxito final. Con la paz lograremos el éxito final. Verdad. Agua. Agua. Gracias.